Todo eso es en pleno Belgrano, eh. Vacíos. Parece que la crisis es para todos. Maestro, ¿te puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo, acá, mira, para Comunicación Popular. ¿Cómo es tu nombre? Sergio. ¿Cómo andas, Sergio? Mi nombre es Ezequiel. Es rápido, Sergio. Tres años y medio de gobierno de Mauricio. ¿Cómo lo estás viviendo? Desencantado. ¿Lo apoyaste en el 2015, Sergio? Sí. ¿Y hoy cómo te sentís? Te dije, desencantado. No, pero quizás me vuelvo, me vas a preguntar, ¿y ahora qué? Ante las opciones que tenemos, lo volvería a votar. A pesar de estar desencantado. Sí, porque yo confío en que puede llegar a ayudarnos, puede llegar a levantar la situación del país. Creo que no lo dejan. ¿Vos decís que no lo dejan a Mauricio? Creo que no lo dejan. ¿Quién no lo deja, Sergio? La política, los empresarios, todos los intereses que hay alrededor. Sergio, con el gobierno anterior, ¿cómo estabas en lo personal y cómo veías el país? Estaba bien. Estabas bien. Pero después me di cuenta que era toda una mentira. ¿Estabas bien, pero era toda una mentira? Me di cuenta que era toda una mentira. Es decir, estábamos bien, nos gustaba estar bien, pero, te repito, era toda una mentira. ¿Qué era una mentira, Sergio? No entiendo. Yo soy del interior. ¿Vos sos de dónde sos? Yo soy del interior, yo soy de Corrientes. Corrientino. Pagábamos la luz por mes, 150 pesos. ¿Y no querés volver a pagar eso? ¿Y qué nos espera después? ¿Qué? Nada. Nada, claro, no pasa nada. Pagamos 150 y está todo bien. Ahora está todo bien, pero vivíamos de prestado. ¿Cómo sería eso? Vivíamos de prestado. La luz teníamos que, el gas teníamos que exportar. La corriente no llega al gas. Pero teníamos que exportar el gas. Nos endeudábamos. ¿Sí, no? ¿El gobierno anterior se endeudó? Que no te quepa la menor duda. ¿Cuándo tomó deuda? Siempre. Yo te pregunto. Vivíamos de prestado. Vivíamos de prestado. ¿Pero cuándo pidió deuda el gobierno anterior? Si se le pagó en el 2005, ¿te acordás en Mar del Plata? ¿Y después? ¿De qué vivíamos? ¿De prestado? ¿El consumo interno? No. No existe eso. ¿De los acuerdos bilaterales con Ecuador, con Brasil, con Venezuela? ¿Con Venezuela? No. Bueno, para hacer que era todo mentira. Una mentira lo que fue la década pasada. Nefasta. ¿Crees que Cristina robó? Sí. No me queda la menor duda. ¿Qué crees que robó Sergio? Nos robó a todos. Se hizo rica. Es mentira que era una abogada exitosa. Es mentira. ¿Vos de qué trabajás? Yo es Ezequiel. Tengo este medio de comunicación. ¿Hace cuánto? Un año y medio. No te voy a preguntar cuánto ganás por mes, porque... Pero vos pensás que un presidente, con el sueldo que tiene por mes, en cuatro, ocho años... En ocho. Tuvo dos mandatos. En ocho años. ¿Puede tener la fortuna que tiene? No, pero yo investigué la historia de los Kirchner. No es que tienen esa plata desde hace 12 años. Desde mucho más atrás. No. No, no es así, pero está bien. Escuchame, Sergio. ¿Qué te causó ver a Mauricio Macri electo a un pasito de asumir como presidente con 214 causas penales y procesado? Lo mismo que me causó el 10 de diciembre, cuando Cristina Kirchner no fue a entregar el mando. ¿Y qué es eso? ¿Qué sensación? Que está mal. Que es una vergüenza. Pero para eso está la justicia. Tanto para Cristina como para Mauricio Macri. No defiendo a Mauricio Macri ni critico a Cristina. Es decir, digo que robó y... ¿Y por qué no está presa, Sergio? ¿Perdón? ¿Por qué no está presa? Por la justicia que tenemos. Sí, la justicia es kirchnerista. ¿Sí? Que no te quepa la menor duda. ¿Stornelli, D'Alessio, Bonadio, te parecen kirchneristas? ¿Y Stornelli, Bonadio, D'Alessio manejan toda la justicia o hay otros jueces? ¿Cuál, por ejemplo? No sé. No tengo en este momento los nombres. Pero que hay jueces de justicia legítima que están cajoneando las causas, a mí no me queda la menor duda. ¿Puedo estar equivocado? ¿Cómo no? Ahora, Sergio, ¿no te pusiste a pensar en ningún momento en la posibilidad de que no esté presa porque puedes llegar a ser inocente? No. ¿Nunca te lo pusiste a pensar? No. ¿Por qué? Porque para mí, te repito, puedo estar equivocado, pero para mí se choreó todo. Te voy a poner en un escenario, la última. Elecciones en la República Argentina este año. Vamos a suponer, Sergio, que son mañana. Sí. Que no gana nadie en primera vuelta. Sí. Y que hay balotaje. Entrás al cuarto oscuro. Está la boleta de Mauricio, el actual presidente de la República. Y la de Cristina, la actual senadora por unidad ciudadana. Fernández. Cristina Fernández. ¿Cuál agarrás? La de Mauricio. La de Mauricio. A pesar de todo, la de Mauricio. Sí, sí, sí. Si la tuviste a Cristina en frente, ¿qué le dirías, Sergio? No, no. Yo nada. Que la justicia le diga lo que le tienen que decir. Yo nada. Yo la tengo que respetar como mujer, como persona, pero que la justicia diga lo que tiene que decir. Sergio, gracias. Chao. Muy amable. Por favor. Gracias. Ma-ma-dera. Uy, 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 cómo estoy. Mostrar, estamos mostrando los negocios, dónde estamos.